Audiencia general hoy en la plaza de San Pedro. Vítores a Francisco. El Papa no se pronunció abiertamente sobre el escándalo generado por el obispo alemán Franz Peter Thebatz von Elz, pero hizo alusión indirecta al caso. Un obispo que no realiza su trabajo con pasión y amor no sirve a la Iglesia. Un obispo que no esté al servicio de la comunidad no es un buen obispo. Ya hace meses que el caso Thebatz von Elz provoca polémica en Alemania. Sus críticos afirman que el obispo predica humildad y vive en el despilfarro. Las obras de su nueva residencia episcopal costaron 31 millones de euros, seis veces más de lo previsto. Por ello, el Papa lo apartó temporalmente de sus funciones el pasado octubre. Ahora se conoció la decisión definitiva. Thebatz von Elz no regresará a su diócesis. Los habitantes de Limburgo están de acuerdo con esta decisión. Despilfarró el dinero. Hay muchos países pobres que necesitan dinero y él, en cambio, se lo gastó en cosas para sí mismo. El Vaticano tardó demasiado en tomar esa decisión. Creo que si la hubiera adoptado mucho antes, la cosa no habría sido igual. El Papa espera poner así fin a este escándalo y dice que confía en que los fieles y el clero en Limburgo recuperen el clima de caridad y reconciliación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!